Intro Bueno chavales, soy OneForever Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno pues es un nuevo episodio De la serie de hackers en GTA V Online y es un episodio Impresionante, muy cargadito de cosas, bastante Gracioso, yo me he reído mucho viéndolo Y bueno pues la verdad es que lo vais a flipar Están saliendo cosas muy guapas estos últimos días Así que la verdad es que mola, mola Y bueno pues como aquí veis, primero de todo tenemos Aquí una especie de coche De choque de estos de la feria Con un pedazo de motor, creo que es lo que parece Que tiene detrás Y bueno pues como veis tiene un turbo increíble Que vamos corriendo a una super velocidad Y no hay nadie pilotándolo, o sea que es como si fuésemos Nosotros el propio vehículo O sea es bastante raro y la verdad es que Está muy guapo, vosotros imaginaros que entráis En una partida online porque todos estos mods Que vais a ver son totalmente online Imaginaros que veis esto online O sea es que alucináis, o sea yo alucinaría Y bueno pues aquí pasamos al siguiente Mod y como veis las posturitas Sexuales, o sea bastante increíble Os vais a reír, ya lo he dicho Durante todo el vídeo hay cosas como estas y parecidas Muy graciosas y como veis aquí con el perro y todo El perro de Franklin aquí haciendo de las suyas Y bueno pues bastante gracioso Como siempre digo, tendréis el canal del hacker Que es loquillo en la descripción Él es quien me pasa los vídeos y yo lo enseño y tal Y bueno pues también tendréis la lista de los mods En la descripción por si tenéis Vuestra consola pirateada y tal Y queréis instalarlos, pues allí lo tendréis en la descripción Los mods y tal, como siempre digo Todos estos mods si no tenéis una consola pirateada Pues no se puede hacer y tal, vale Y bueno pues como aquí veis estamos en un coche Y bueno ahí, primero de todo Hay un tío con una placa rarísima O sea como con un cartel y un huevo ahí O sea, no sé, yo alucino la verdad Y como veis estamos aquí volando con el coche Con el coche de la policía por todos los santos Y la verdad, mola muchísimo Y como vais a ver ahora después también Vamos a poder andar por encima del agua, vale Como veis ahora vamos a entrar al agua En principio nos hundimos y después pues hace lo que es el mod Y pues vamos por encima del agua flotando básicamente Así que la verdad es que está muy guapo Como aquí veis vamos con el coche por encima del agua Lancha por ahí saliendo Bueno, una auténtica locura Y bueno pues pasando ya al siguiente vais a ver aquí Como respawneamos el perro de Franklin O sea, 200 veces Podemos hacerlo tantas veces como queramos Y ahora salen todos corriendo La verdad, una locura increíble Poder hacer tanto perro aquí junto Y bueno pues la verdad es que está bastante divertido Ahora veis como vamos corriendo detrás de ellos Y echan a correr, la verdad, increíble El siguiente mod que os voy a enseñar es algo muy curioso Porque es como una especie de aura Que vamos a tener alrededor nuestro Como, sería como un círculo gigante imaginario Que tenemos Que todo lo que vaya a entrar ahí O sea, nosotros vamos Veis como se van arrastrando los cuerpos y tal Es como que todo lo que pase de ese círculo Pues va como que lo empujas hacia adelante Lo destruyes y todo O sea que es como si tuviesen una especie de aura vital Tipo Dragon Ball Z, ¿no? Ahí un poco raro Que, bueno, pues si alguien se acerca Pues salen disparados Se explotan y todo eso O sea, bastante guapo O sea, yo veo eso online Y la verdad es que me quedo alucinado Y bueno, pues ya como último Voy a dejar con un montón de mods De diferentes posiciones Como veis, tíos haciendo flexiones Ahora vais a ver bailando Haciendo posturas sexuales Y un montón de cosas Y bueno, pues la verdad es que está bastante divertido También hay strippers Bailando como un stripper Y bueno, cosas así bastante chulas Que la verdad es que molan bastante Y nada, pues ya lo voy a dejar con un poquito de música No os lo perdáis Que hay cosas muy, muy guapas Y nada, chavales Pues espero que os haya gustado Que revientéis el botón de like La verdad es que este episodio está bastante chulo y divertido Y nada, bueno Vamos en el próximo episodio Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!